El presidente de Ucrania ha pedido a sus ciudadanos y a su ejército mantener la resistencia cuando ya se cumple una semana del inicio de la guerra. Donde quiera que vayan, serán destruidos. Aquí no tendrán calma, no tendrán comida, no tendrán ningún momento de tranquilidad. Los invasores solo recibirán una cosa de los ucranianos, resistencia, una resistencia feroz. Vladimir Putin es un dictador ruso que subestimó la respuesta de Occidente a la invasión de Ucrania. Rusia advirtió en las últimas horas que la única alternativa a las sanciones contra Rusia sería una tercera guerra mundial y esta sería una guerra totalmente devastadora. Así lo habría asegurado el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial y que sería una guerra nuclear devastadora. Y su propio presidente, el señor Biden, contestando a la pregunta si hubo una alternativa a las llamadas sanciones del infierno, dijo que la única alternativa es la tercera guerra nuclear. Biden tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial, afirmó Lavrov, que agregó que la tercera guerra mundial sería una guerra nuclear devastadora, indicó el canal árabe en su cuenta de Twitter. Les aseguró que resolveremos todos estos problemas que Occidente nos está creando, por el deseo, subrayo, una vez más, que la seguridad de Occidente está fuera de discusión. Es un deseo de utilizar a Ucrania como un pretexto, como una herramienta y como un pretexto, para evitar que Rusia lleve a cabo sus propias políticas. Las sanciones son una especie de impuesto a la dependencia. El alcalde de la capital de Ucrania ha dicho que la situación es bastante complicada, pero que está bajo control por ahora. En el octavo día de la operación militar especial rusa en Ucrania, la agencia oficial ucraniana de noticias informa de varias explosiones en la capital Kiev, según Hispan TV. Los bombardeos rusos han continuado en la madrugada de este jueves, hora local, en el territorio ucraniano. Pasada la 1.40, Kiev se vio sacudida por una serie de potentes explosiones en diferentes partes, según la información proporcionada por la agencia local de noticias Unian. Las explosiones sacudieron los barrios de Golozebo, en el sur de la ciudad, Pecherska, en el centro, y en las inmediaciones de la estación del metro Drusba-Nardov, también en el centro de Kiev. A su vez, la alcaldía de Kiev emitió varios avisos de alarma aérea y ha pedido a la población dirigirse a los refugios antiaéreos. Mientras en redes sociales se publican videos de las explosiones, se habla de una poderosa explosión cerca del Ministerio de la Defensa. Y en las últimas horas, Joe Biden en su discurso en el Estado de la Unión prometió que Putin pagará precio y anunció que daría la orden para cerrar el espacio aéreo a las aeronaves rusas. Pensó que podría dividirnos en casa, en esta cámara, en esta nación. Pensó que también podría dividirnos en Europa. Putin se equivocó. Estamos listos, estamos unidos. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos permanecido juntos. Estas fueron partes de las declaraciones. Eso sí, volvió a insistir Joe Biden en que Estados Unidos no se va a inmiscuir directamente en la guerra con sus tropas, ya que Ucrania no pertenece a la OTAN. El mandatario afirmó que Putin ahora está más aislado del mundo que nunca y que no tiene ni idea de lo que se avecina en términos de castigos económicos. No obstante, dejó en claro que las fuerzas estadounidenses no están involucradas y no participarán en la guerra desatada el jueves en las puertas de Europa. Recordemos que el presidente Putin había dado la orden a su ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor Conjunto que pongan la fuerza de disuasión estratégica nuclear en máxima alerta de combate. Después de estas declaraciones, muchos analistas occidentales lo interpretaron como una advertencia entre líneas. Varios expertos en política y seguridad internacional aclaran que cambiar al estado de alerta no significa que haya una intención real de llegar a usar estas armas por parte del Kremlin, pero aseguran que esto podría tratarse de una estratégica retórica de Rusia para protestar por las imposiciones de las sanciones, entre comillas, severas. Y ya les explico por qué de parte de la Unión Europea y los Estados Unidos. Recordemos que Vladimir Putin citó que las sanciones eran ilegítimas en contra de Rusia y culpó a Kiev de no tomar en serio los acuerdos de Minsk. Lo que llevó a reconocer las autoproclamadas repúblicas del Donbass como estados independientes a Donetsk y Lugansk. Pero luego de ciertos ataques ucranianos al Donbass detonaron la decisión de ordenar el operativo especial militar para desmilitarizar Ucrania. Así lo llaman en Rusia y en Occidente lo llaman invasión ucraniana que ha dejado cientos de personas sin vida. Del lado ruso insisten en que atacan objetivos militares y desde la visión del gobierno ucraniano acusan a las tropas rusas de perpetrar arremetidas en contra de civiles en el país. Y en las últimas horas el presidente Volodymyr Zelensky envió un mensaje que analistas rusos lo toman como un desafío para las tropas rusas que avanzan a Kiev. No tendrán comida, no tendrán ni un momento de tranquilidad. Los invasores solo recibirán una cosa de los ucranianos, resistencia. Una resistencia feroz, una resistencia tal que jamás olvidarán que no renunciamos a lo que es nuestro. Habla Zelensky que esto se convirtió en una guerra patriota. ¿Será capaz Joe Biden, la OTAN, de presionar a Putin a punto de que las cosas se salgan de control y esto se convierta en una tercera guerra mundial? ¿Estaría dispuesto Putin de presionar el botón rojo para defender sus intereses? Sabemos que muchos de ustedes se lo están preguntando, y más con las declaraciones que se han subido de tono en las últimas horas. El ministro Larroff sentenció que Joe Biden tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones sino la guerra mundial. Y agregó que la tercera guerra mundial sería una guerra no devastadora. Y esto fue publicado por el canal árabe en su cuenta de Twitter. El ministro ruso Sergei Larroff dijo también que su país está listo para afrontar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por su incursión en Ucrania. Pero que no esperaba que estas sanciones apuntaran a atletas, intelectuales, artistas y periodistas. Sí que se habla sobre una guerra nuclear y les pido escuchar atentamente las declaraciones que se hicieron y quiénes hicieron estas declaraciones. No obstante, pese a las medidas adoptadas en su contra, Rusia tiene muchos amigos y no puede ser aislada, advirtió según Al Jazeera. Creo que en primer lugar, señor Stoltenberg, buscando complacer a las fuerzas más radicales en el occidente, dijo que nadie podrá prohibir a la OTAN hacer lo que quiera. Y si, por ejemplo, la OTAN quiera desplegar armas nucleares en los territorios orientales. Larroff reiteró la disposición de su país para celebrar una segunda ronda de negociaciones con el gobierno ucraniano y acusó a Ucrania de dilatar estas conversaciones por órdenes estadounidenses. En primer lugar, la OTAN no puede decidir dónde desplegar armas nucleares, porque la OTAN no tiene armas nucleares. Es Washington el que las tiene. Pero fue una declaración muy demostrativa. Luego, el presidente Zelensky dijo que estaban dispuestos a adquirir el estatus de una potencia nuclear. Sobre los motivos que han llevado al actual conflicto con Ucrania, la APROC, indicó que los países occidentales se negaron a atender la demanda de Rusia sobre la formulación de una nueva arquitectura para la seguridad europea. Y fabricar armas nucleares. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia en su momento también dijo, y a la hora de hacer declaraciones a nivel mundial, dijo que Francia también cuenta con armas nucleares. No lo dijo el presidente Putin. Y la señora atrás, en su momento, también dijo que estaban preparados para un posible conflicto entre Rusia y la OTAN. La operación militar rusa dijo que tiene como objetivo desarmar a Ucrania y evitar que adquiera un arma nuclear, según Al Jazeera. No podemos permitir la presencia de armas ofensivas en Ucrania que amenazan nuestra seguridad, añadió el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Larrot, de acuerdo con el canal Qatarí. Y su propio presidente, el señor Biden, contestando a la pregunta si hubo una alternativa a las llamadas sanciones del infierno, dijo que la única alternativa es la tercera guerra nuclear. Ucrania está llamando a la resistencia total ante los ataques de Rusia. A su vez, el ministro ucraniano de la defensa, Oleg Sey Resnikov, ha hecho un llamamiento a la resistencia total contra las tropas rusas y aumentar la presión sobre el enemigo. Ha llegado la hora de aumentar la presión sobre el enemigo que ha perdido la iniciativa. Es hora de pasar a la resistencia total, dijo Resnikov en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook. El representante oficial del Ministerio de la Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov, ha informado este jueves que un total de 1.612 instalaciones de infraestructura militar ucraniana ya han sido destruidas desde el inicio de la operación militar especial en el territorio ucraniano por parte de las tropas rusas. De igual modo, Konashenkov sostuvo que los militares rusos dejaron fuera de servicio un centro tecnológico ubicado en Kiev, que estaba siendo usado por el Servicio de Seguridad de Ucrania para operaciones psicológicas contra Moscú. El diario Avia.pro dice que el Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa por primera vez reportó pérdidas entre el ejército ruso en Ucrania. Durante los siete días de la operación militar en el Donbass, las pérdidas rusas ascendieron a 498 bajas y 1.597 soldados heridos en combate. El Ministerio de la Defensa de la Federación de Rusia dice que estos datos son oficiales y señala que la información publicada por Occidente sobre pérdidas incalculables entre la fuerza rusa no es confiable. El funcionario ruso. Al final de las sanciones en contra de Rusia, que se supone serían arrasadores. Según esta noticia del periódico digital TASS, es más bien un poco blanda, pues expertos hablan de que el paquete de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea podría ser un boomerang. Esta noticia se registra hace pocas horas a través del diario TASS de Rusia. La Unión Europea ha desconectado el sistema de pagos interbancarios SWIFT a siete bancos rusos incluidos. BTV, Rosilla, Elot-Ritri, el Noviron Bank, Promsbians Bank, el Sobcom Bank y el BEF-RF. Las regulaciones relevantes se publicaron en el diario oficial de la Unión Europea el miércoles. ¿Qué tendrán de restricciones según el anuncio de la Unión Europea? Atención, dice el comunicado, que quedará prohibido a partir del 12 de marzo proporcionar servicios de mensajería financiada especializada que se utilizarían para intercambiar datos financieros a los bancos enumerados en el anexo de la decisión. Hay que también agregar que Bruselas está lista para agregar nuevos bancos a esta lista si es necesario, dijo la Comisión Europea. Es decir, solo queda un 25% de las entidades que se tenía prevista excluyendo de las sanciones a dos bancos rusos, los cuales gestionan los pagos de gas. Los mencionados son Esmer Bank y Gazprom Bank. Esto para no poner en riesgo la compra de gas ruso, del cual depende un 40% del aprovisionamiento energético y de aplicarse estas sanciones. A esta entidad se pondría en peligro el suministro de gas a esta zona europea. El listado ha sido coordinado por la Unión Europea, con Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Sin embargo, no responde a la petición del presidente Borodomir Senensky, que habría recomendado una desconexión total de Rusia del SWIFT. También algunos estados miembros, como Polonia o los bálticos, reclamaban que fuera más ambicioso, pero al final se han sumado al consenso. Si bien se mantiene en el SWIFT, Esmer Bank anunció esta mañana su salida del mercado europeo como consecuencia del impacto sobre sus filiales en el viejo continente por las sanciones que incluyen el cierre de su subsidiaria Esmer Bank Europe, ordenado por las autoridades europeas. Los analistas internacionales han catalogado estas sanciones como debilidad de Rusia, ven esto como la debilidad de Europa, a pesar de la retórica de destruir a Rusia con el paquete de sanciones. Al final, los intereses se sobreponen a los anuncios de sanciones para Rusia. Pero desde Rusia ya se pronunciaron hace pocas horas desde el Banco Central de Rusia le han dicho a Occidente y a la Unión Europea, definitivamente podremos manejarlo, refiriéndose a las sanciones impuestas desde la Unión Europea. Así lo dejó entrever la presidenta del Banco Central ruso, Elvira Nyabulina, quien en medio de la escalada rusa a Ucrania se dirigió a los empleados de la entidad y en medio de la difícil situación que enfrenta Rusia con las sanciones económicas. Cito lo que dijo la funcionaria. Nuestra economía se enfrenta a una situación extrema, completamente atípica. Por supuesto, a todos nos habría gustado que esto no hubiera ocurrido a Severo Nyabulina, agregando que el Banco Central ha hecho todo lo posible para garantizar que el sistema financiero, así como la propia entidad, puedan hacer frente a cualquier choque de naturaleza económico y política. Y ahora, definitivamente podremos manejarlo, aseguró a sí mismo. Pidió a los empleados del Banco Central que no entraran en disputas políticas que ahora solo queman las fuerzas. Ahora depende mucho de nosotros y tenemos que estar unidos, tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y limitarnos a ayudar a nuestros colegas, concluyó la funcionaria.